Bueno, después de cerrar, está un poco difícil, ¿eh? Igual yo, que escito tres poemas, me cuesta escribir cuando me dicen, o cuando quiero, es que tengo que escribir acerca de algo. Y cuando lo hago, digo, es malo, no me gusta. De hecho, tres poemas, uno de ellos es dedicado especialmente a Ciudad Juárez, otros dos son aproximaciones. Voy a leer solamente dos. Uno de ellos titula La Esperanza, y el otro titula precisamente Ciudad Juárez. La Esperanza. La Esperanza. Tan solo yo, quien haya escrito también para el recuerdo. Tendría que decir que creo en una luz, en una resistencia a lo que oprime espíritu y materia. En el amanecer de todo aquello que solo se consigue algunas veces, y que nunca se logra terminarlo del todo. Pero mi libertad no es algo permanente, tan solo una fisura de los días, que están encadenados al recreo parcial de mis contradicciones. Y al final, al final, al final me abandono. A veces he mirado hacia mi sombra, he escuchado sus pasos, y he dotado en pisadas sin saber si eran mías. Pero ya no había nadie. El último viajero no existía, su experiencia vital. Había muerto antes de ser yo mismo. Algo me habrá dejado su vivencia. Quizás una impresión del pensamiento, tal vez una genética del sueño, o el engaño ancestral de poseer aquello que construyo fugazmente. Diseñemos un mundo y su teoría. Concibamos un todo. Nada será perfecto, pero lo creeremos solidario y honesto. Y seremos felices durante los instantes en los que la memoria de tantas ilusiones nos ayude a mentirnos. Y a esperar que se cumple el imposible de poder olvidarnos de nuestra inevitable acción depredadora. Como si el ser humano pudiera ver la sombra, acaso la impresión de una totalidad que no comprende más allá de su visión mortal de la esperanza. El segundo poema es el que voy a leer, se titula precisamente Ciudad Juárez. No hay ciudades oscuras, ni lugares oscuros. La oscuridad es parte de sus miedos. Y sus miedos provienen del odio y la amenaza de los que hacen malditos sus espacios. No hay desesperación en la alegría. La alegría es la causa de la dicha vital de algunos días. La visión optimista de los tiempos que corren al compás de la vida. No hay razón con violencia. La violencia es el arma de los hombres amargos, de los hombres sin voz, de los hombres que no saben amar, de los hombres que envidian la alegría, de los hombres adictos al dolor de los otros. La oscuridad, el miedo, la desesperación, la envidia, la amargura, el dolor, la violencia, la amenaza y el odio forman parte del mundo que unos quieren vivir y en el que se hacen fuertes para hacernos creer que nos dominan. La alegría, la alegría, la dicha y el amor forman parte de un mundo primordial. No hay odio en el amor. No hay desgracia en la dicha. No hay desesperación en la alegría. No sé si lo comprendan. Ciudad Juárez no es un lugar oscuro. Es un lugar sin más donde poder vivir en libertad. Los sicarios de miedo se alimentan matando la libertad de ser en cualquier parte. La humanidad se llena de vergüenza. Ciudad Juárez se llena de dolor. Y yo no entiendo, no entiendo cómo pueden vivir los asesinos después de haber violado el universo. Bueno, el tercero, el que más he descartado, quizás sería una cuestión de perspectiva. Esta tarde he sentido vascular mi gravedad vital. Esta tarde he creído que me había perdido en malas calles. que invadía en mi espacio la insolencia pletórica de gestos y palabras, sus señales, sus signos, y que su realidad no era la mía. Yo era el espectador inesperado que buscaba otros símbolos inciertos. Arrelos a mí los he ignorado. Hace tiempo que sé que hay dimensiones donde el desprecio es cómplice de cada movimiento. Fronteras inexactas donde el aire es testigo de sus límites. E incluso que hay lugares donde el día y la noche se enfrentan a la vida y la muerte no espera decidir. Pero aquello que existe de una u otra manera, aquí mismo o allá, incumbe a este universo. Y su dolor es nuestro desde una perspectiva diagonal que acaba confluyendo en sus trazados. Nadie nos pertenece. Sus tiempos, sus espacios, son áreas intucidas a vivir que no pueden romperse porque sí. Tan solo entrecruzarse o ignorarse. Ojalá, ojalá nos crezcamos ante la corueltad del corazón ajeno que nos rompe las líneas de nuestra libertad. Que nos muerde la vida sin pedirnos permiso. Y abramos las fronteras a otros gestos, a otro comprometerse con el resto, a otras señales que nos lleven a amar y a ser amados en estos territorios desolados. Gracias. Aplausos. Aplausos.